¡Hey! ¡Alojas! ¿Cómo están? Yo soy Dani y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Bueno, pues la verdad yo no soy mucho de video de reacciones Pero el día de hoy voy a reaccionar a algo que está súper en tendencia ahorita De que los Juegos Olímpicos, de que Rio de Janeiro, de que Caipirinha, de que Brasil Bueno, pues la verdad soy súper fan, soy súper fan de ver los Juegos Olímpicos Desde pequeño me gusta verlos, siempre he sido fan de Taekwondo, de la gimnasia artística De la andación, del nado sincronizado, de los clavados Y bueno, pues también ver al Tommy Daly y ahí por ahí Pues la verdad, pues un taquito de ojo, ¿no? De lo que puedo quizá algún día conocer en Londres De que una meta más en la vida Pues bueno, la verdad vi en las noticias que salió un accidente Bueno, que hubo como un accidente en gimnasia artística No he visto el video, así es de que hoy voy a hacer un video de reacción a esto Tengo curiosidad de cuál es mi reacción a ustedes también Porque les voy a dejar el video y todo, ¿vale? Pues bueno, vamos a comenzar Se llama... Pues bueno, voy a verlo y voy a ponerlo aquí, ¿vale? Se está preparando y todo Interesante todo este proceso Pues bueno, la gimnasia ha de ser cañona, ¿no? O sea, está preparándose ya, está concentrado Muy feliz Se ve guapillo, ¿eh? Y ahí va corriendo, 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 corriendo Oh my god Oh my fucking god No... No... ¿Por qué es lo? Estoy... Oh... Y se rompió ¡Ay no! O sea, lo peor de todo Es que si pones atención Se escucha cuando el hueso hace crack Crack ¡Oh! No, no, no Bueno, pues Yo creo que para todos los participantes Hay ser Bueno, en especial para él, pues Ojalá que se recupere pronto Si algún día me ve Pero pues ¡Wow! O sea... Es muy peligroso Es muy arriesgado el deporte No estás a salvo No te libras de nada Bueno, yo creo Yo soy de la idea Que todos Que todos los competidores Del país que vengan Ya sean De la asociación independiente O de los refugiados Que la verdad Estoy súper ¡Wow! Yo no sabía de los refugiados Mucha información Leí The Guardian y así Y busqué información sobre eso ¡Wow! Es muy interesante Como hay muchos participantes que van Porque su país Quizá está vetado O el mismo país no los apoya Y, pues bueno Recurren a instancias Como la ONU Organizaciones grandes y así Que los apoyen ¿Sabes? Es súper interesante Y la segunda Es de los refugiados De gente que Su país está en guerra No hay forma De cómo pueda ayudarlos En los juegos O así Digo ¡Wow! Para mí todos Estar ahí Estar ahí en los Juegos Olímpicos Estar ahí Incluso este chico Que acabo de ver Que se rompió O sea... Para mí todos son ganadores Yo pienso que Llegar ahí Imagínate Que todas las cámaras De todo el mundo Sepan quién eres Que el orgullo Y cargar tu bandera La nacionalidad Yo creo que eso Es increíble Yo creo que para llegar Yo creo que todos son ganadores No cualquiera llega Y digo ¡Wow! Es admirable Así ganes o no ganes Una medalla Para mí Yo lo considero que son ganadores Pues bueno Él es un ganador Y es un ejemplo a seguir Para que... Pues luches por tus sueños Y digo ¡Wow! Si te pasa algún accidente Sigue adelante Y pues bueno Esperemos que se recupere pronto él Este ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Voy a hacer más videos de reacciones A cualquier cosa que se te ocurra Si quieres aquí abajo déjame un comentario Mi nombre es Yedani Y ya sabes que tengo redes sociales Como son Facebook Twitter Instagram Snapchat Y yo no Bueno en Snapchat Y Instagram Estoy como ¡Uff! ¿Qué sucedió con esta aplicación? Que es medio copiona Pues bueno Facebook se quiere apoderar de todo Se quiere apoderar de todo 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 Pues bueno yo soy Yedani Ya sabes que aquí hay un botón rojo De este lado Creo que si no me equivoco Que es rojo Y te le das click Te suscribes totalmente gratis Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y aquí tengo más videos Tengo una vida completa aquí Para que veas Y te entretengas No veas televisión Eso es como un poco Horrido Pues bueno yo soy Yedani Y pues bueno allá también está el botón rojo Que dice suscribirse Le das click Y te suscribes Yo soy Yedani Y nos vemos en el próximo video Te mando muchísimos abrazos Rompepuesitos Hasta donde quiera que estés ¡Bye!